Gracias, señora presidenta. En primer lugar, para agradecer el tono del debate de la mayor parte de los grupos parlamentarios y hacer tres reflexiones. Una, planteando la idoneidad de crear espacios multilaterales sin perjuicio de, evidentemente, los espacios multilaterales que se necesitan entre el Gobierno de España y el resto de comunidades autónomas. Este Gobierno, antes de las elecciones y después de las elecciones, tuvo un rumbo muy claro, fijado, cuyo objetivo era reducir al mínimo posible cualquier tipo de conflictividad que existiera entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas. Creo que, además, los datos lo atestiguan en cuanto al número de recursos que se han presentado por parte del Gobierno de España ante el Tribunal Constitucional en relación con la invasión o supuesta invasión de competencias. Contarles una experiencia personal que he tenido. Yo creo que en estos meses de pandemia, desde que, además, convocamos la primera videoconferencia de presidentes el 15 de marzo, un día después del estado de alarma, hemos celebrado, como he dicho antes, 14 videoconferencias. Este viernes vamos a celebrar una conferencia de presidentes física en La Rioja. Teníamos planteado hacer una conferencia de presidentes a finales de año, pero, evidentemente, la pandemia ha hecho que adelantemos ese compromiso. Por eso, hemos tenido debates muy duros, muy duros, muy difíciles, señorías, muy difíciles, en esas videoconferencias. Videoconferencias en las que todos los responsables institucionales, los presidentes y presidentas autonómicos, trasladaban su angustia, la necesidad de compartir también análisis, conocimiento de una enfermedad, de una pandemia, de un virus que no atendía a ningún tipo de fronteras, ni de ideología, ni de orientación política, ni de creencia. Y creo que fue un espacio que, pese a tener debates muy duros, que los hemos tenido, y estoy convencido de que vamos a tener en el futuro, se ha destapado como un espacio muy necesario. Un espacio muy necesario porque creo que el diálogo nunca está de más, porque creo que el compartir experiencias nunca está de más, y porque creo que cuando nos estamos enfrentando a algo tan inédito como es una pandemia de las características que está azotando ahora mismo a la humanidad, creo que nunca está de más el que nos podamos reunir para orientar. Y en esas reuniones, en esas videoconferencias, y espero que también en las conferencias de presidentes que podamos hacer presenciales, probablemente no lleguemos a acuerdos, o no hayamos llegado a acuerdos como los que se planteaban por parte de alguna de sus señorías, pero sí que hemos orientado a nuestros gobiernos, a nuestros equipos. Por ejemplo, en esas videoconferencias se plantearon medidas en el ámbito sanitario, se plantearon la urgencia de tener que llegar a acuerdos en los protocolos vinculados con el sistema educativo y con la vuelta al colegio de nuestros jóvenes el próximo mes de septiembre. También los planteamientos que se hacían por parte del Gobierno en la defensa de sectores que se han visto muy afectados como consecuencia del confinamiento, y ahí está el ejemplo del sector turístico. En definitiva, creo que, pese a la dureza de esos debates, creo que los espacios multilaterales nunca están de más, que los espacios de diálogo nunca están de más, aunque pueda parecer que no llegan a buen puerto. Y eso no significa que este Gobierno no quiera y no defienda la bilateralea. La defendemos con Euskadi, la defendemos con todos y cada una de las comunidades autónomas. La practica en primera persona el ministro de Sanidad, por ejemplo, todas las semanas, hablando con todos y cada uno de los consejeros de Sanidad. Yo la practico en la medida de las posibilidades con todos aquellos presidentes y presidentas autonómicos que tienen a bien querer hablar y dirigirse a la presidencia del Gobierno. Y, sin duda alguna, quiero que conste en acta la reivindicación de ese diálogo bilateral que necesariamente debemos tener con todas las comunidades autónomas y, en particular, con aquellas que tienen, digamos, el carácter foral. En segundo lugar, sí quería hacer una referencia y me va a permitir, además, que el secretario general del Partido Comunista, su señoría, pues me permita hacer una referencia a la contribución del Partido Comunista. Aquí ha habido algún grupo parlamentario que, bueno, pues ha denigrado, ha estigmatizado, ha, digamos, arrastrado injustamente por el suelo la contribución a la democracia y a la prosperidad y a la constitución del 78 del Partido Comunista de España. Desde luego, yo me siento más cerca de la España que soñaba Alberti, la pasionaria. Otros muchos comunistas, sí, otros muchos comunistas que contribuyeron a la democracia en este país, a la paz, a la convivencia y a la concordia. Y, precisamente, en una semana como esta, en el que ha fallecido un secretario general del Partido Comunista como Paco Frutos, quiero que mis palabras también reivindiquen en la memoria de un secretario general del Partido Comunista como Paco Frutos. Y, finalmente, desearles a todas ustedes, señorías, un buen verano que podamos descansar. Hay algún grupo parlamentario que va a tener que trabajar y mucho este mes de agosto. En fin, así lo han decidido ellos. En todo caso, señor Casado, no le he escuchado a usted de su boca decir qué es lo que va a hacer con la moción de censura que va a presentar el señor Abascal. Silencio, por favor. Insisto, señor Abascal, si tan urgente es, no entiendo por qué espera el mes de septiembre. Renuncie a algunas de sus merecidas vacaciones por tener ese debate antes en estas Cortes. Pero desearles a todos unas buenas vacaciones y, sobre todo, como os he dicho antes por parte de algún otro interviniente, salud para los suyos y sus seres queridos. Muchas gracias, señor presidente.